¡Gracias! ¡Ajá es como el único de la bienvenida a la elite de la lucha en la lucha! ¡Tirali es el México! Y así es como se presenta a estos hombres que han tenido los títulos en todo el mundo. ¡Como le da la gente de México la bienvenida porque aquí está Nick Jackson, Nick Jackson de Choco! Hola a todos espero que estén de lo mejor bros y muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión traemos los pack model de los Jounbox. Estos días hemos estado trabajando y arreglando un par de cosas de la vida diaria mis bros pero nada más no quedan. Pero no se preocupen ya estamos aquí con otro video y comentando dos noticias que se suscitaron el día de hoy. La primer nota va de las de acá. Y es que la WWE volvió a ser una ola de despidos un tanto más reducida pero que aún así alguno de ellos me dejó impactado. Número 1 Santana Garrett, luchadora de NXT que hacía apariciones esporádicas y cuando por fin salía a luchar perdía los combates. Me imagino que se fueron los planes para ella y por ello la dejaron libre. Número 2 Ruby Rayot, mal manejo de la luchadora y lástima por Liv Morgan porque también no sabremos que pasará con ella ya que eran un tag team. Número 3 Woody Murphy, este luchador yo no lo veía desde hace mucho tiempo en los show de televisión tal parece que la historia con los misterio fue lo último que pudo llegar a ser y ese fue su final. Número 4 Lana, un tanto curioso ya que la WWE le daba protagonismo y pensaba que estarían un tanto rencorosos por lo de Miro Rusev y luego luego la iban a despedir pero duró un tiempo más recibiendo Samuandrops de Mia y Axe y haciendo equipo con Naomi pero ahora fue despedida. Número 5 Aleister Black, entonces me están diciendo que me aventé sus promocionales este mes para nada. Yo pensé que iba a tener un combate por el campeonato intercontinental pero no. Ya se veía venir que lo iban a despedir por los inconvenientes que tuvo la empresa con su esposa Selena Vegas pero porque después de todos los promocionales eso no tiene sentido. Número 6 Este último si dije algo debe estar mal con la realidad porque es Braun Strowman. Yo veo que comentan en la página de Facebook de WWE que algunos dicen que su apodo es el bulto entre hombres y que nada más hacia el ridículo con su Braun Express y por eso se quedaron sin planes. Me imagino que eso lo dicen por los momentos cuando hace ruidos de tren y corre por el rink. El recientemente estuvo compitiendo por el campeonato de la WWE y ahora es despedido. Yo en lo personal no lo veía fuera de la empresa y si que me sorprendió. Ojalá que todos encuentren su mejor versión tanto de persona como de personaje y sea la empresa en la que estén les vaya de lo mejor. En otro ámbito de la noticia. He visto un par de videos sobre el luchador exótico Pasión Cristal quien lamentablemente falleció ahogado y también me quedé sorprendido pues hace un par de semanas tuvo problemas con un conductor de Uber pero salía en videos del canal de Mamba y de otras promociones de luchas. Pero siempre en los videos se le veía animado y ahora se dio la noticia que se ahogó en Acapulco Guerrero y esto es definitivamente una tragedia lamentable. En conclusión, un miércoles negro para la lucha libre y listo recuerda que si tienes dudas, preguntas, comentarios o traumas házmelo saber y vemos que podemos hacer. Por mi parte sería todo y yo me voy no sin antes decirles que tengan un excelente día, tarde o noche cuídense mucho y adiós. Gracias por ver el video.